Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Bueno, vamos a exponer el caso práctico que nos dejó para el Grupo 8. Bueno, los integrantes son Bolaños Ávila, Alexandra, Rodríguez Cabanías, Pedro Daniel, López Chonacero, Angie, mi persona, Meloza Aguilaros Antonio, Juvilluz Miranda, Diego Alonso. Bueno, le paso a mi siguiente compañero, Pedro. Bien, entonces acabamos de hablar sobre el modelo Canvas, sobre el caso que nos tocaba nosotros. Como primer punto, es un modelo que son los segmentos de mercado. Tomamos en cuenta las personas con depresión, los consultorios psicológicos, las personas con parques, personas que sufran de insomnio, personas con ansiedad, familias con satisfechos económicos muy altos. Esto básicamente nos centra a quién va dirigido, con el producto. Las relaciones con clientes. Se pueden ver las relaciones en las ferias de salud, dentro de una misma tienda. En las redes sociales también se pueden tener relaciones con los clientes, los consultorios médicos, y también las reseñas de los clientes antiguos en la página web. También se puede contactar por ahí. Los canales podrían ser las redes sociales, la publicidad, los paneles, la web, la página web, la aplicación y las mismas tiendas. Los flujos de ingreso, hablamos de inversión privada, publicidad a empresas, las ventas de acciones, el contrato de socios y las suscripciones a las aplicaciones también. Va a continuar mi compañera, Pedro. Bueno, en actividades claves, tenemos como desarrollar la publicidad, permitir controlar tu salud mental, y también un dispositivo que estimula el estado mental. En propuesta de valor, tenemos como relajar y estimular el cuerpo para que pueda estar libre de estrés. También ayudar a las personas para poder dormir mejor, ya que la gran mayoría sufre de ansiedad y cosas así. También tenemos que podemos desarrollar la capacidad mental y mejorar el estado de alerta y las habilidades para realizar múltiples tareas. En recursos clave, tenemos dos especialistas sobre tecnología y programas de biología. En socios clave, tenemos a los científicos, a los biólogos y a los especialistas acerca de medicina. Y en estructura, tenemos como servicio de tecnología el marketing y el desarrollo de algunos servicios. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Bien, ahora vamos a hablar sobre el problema. El problema sería que ciertas personas sufren de cansancio y eso hace que se estresen mucho, se fatíen y no se puedan concentrar en su trabajo o en su vida diaria. Tenemos el celular, el WhatsApp y los aplicativos. Como solución, tenemos que sería usar este aparato porque esto nos monitorea y nos ayudará a concentrarnos y a relajarnos. En métricas claves, tenemos que el porcentaje de retención de clientes. Bueno, continuando, en proposición de valor única, tenemos tratamiento efectivo a través de lo que te ofrece el dispositivo. En estructura de costes, tenemos servicios tecnológicos, sueldo de los trabajadores y marketing de publicidad. Y en flujos de ingresos, tenemos una versión única. ¿Qué es lo que te ofrece el dispositivo? Bueno, para terminar en la exposición, seguimos con la estructura de costes, que son servicios tecnológicos, sueldos a los trabajadores y marketing de publicidad. Y la ventaja especial sería la relación con municipalidades, hospitales, clínicas y centros de rehabilitación. Gracias. Gracias. Gracias.